Música Mi frente es altiva y siempre arrogante Ha visto hacia arriba buscando un perfil Y allí en las montañas cubiertas de nieve encontré la fuerza que me ha hecho vivir El Ixta y el Popo, también la Malinchi, dominan mi cielo y me hacen sentir Que soy con orgullo de gran descendiente, de raza guerrera, de bronce y marfil Yo soy de San Martín Te es meluca en la tierra de Puebla Yo soy de San Martín Rinconcitos de mujeres bellas Son tus campos tan llenos de flores Que deslumbran al sol de mañana Como lente cuela de vivos colores Del castor de una china poblana Yo he visto a la luna bailar un jarabe sobre la laguna allá en San Damián Y al sol entra en flores, hablando de amores, brincando las aguas del río Atoyeo Mi tierra es hermosa, provincia graciosa, que vive orgullosa al pie de un volcán Y se viste de gala, el mes de noviembre, la fiesta del santo patrón del lugar Yo soy de San Martín Yo soy de San Martín